Hace años desde la intervención de Forum Filatélico y Afinsa y como vemos los afectados no se dan por vencidos. El casi medio millón de afectados han recuperado en el caso de Afinsa solo el 10% de lo invertido y en el caso de Forum Filatélico un 20,5%. Ellos argumentan que no reclaman limosna sino lo que es suyo y también nos han aclarado que no se trata de una estafa cualquiera sino de una intervención ilegal. Y responsabilizan tanto al anterior gobierno socialista como al actual de Mariano Rajoy por no ofrecer ninguna solución. Una empresa mercantil no se puede intervenir y no se puede intervenir de la manera que se intervino. Y se nos indemnice, se nos devuelva lo que ilícitamente finalmente se nos ha expropiado. Por favor que nos ayuden, que lo que han hecho con nosotros es una injusticia y queremos saber si es verdad que en España la justicia es igual para todos.